Fácil, vamos, uno, uno, doble, uno, uno, doble, fácil, una más, pierna derecha, cuatro veces, démosle la vuelta, dé la vuelta para allá, cambia, ahora lo voy a cambiar, voy para allá, venga para acá, venga, ahora tú, izquierda, con la piel izquierda, el otro lado, el otro lado, y me quedo acá, uno, uno, doble, eso, qué bonito, qué bonito, ahora viene un cambio, una más, dos, mireme acá, cuatro, uno, dos, y cuatro acá, esto va a ser el salto, cuatro, y levanto, ¿se recuerda? Dele vuelta, dele vuelta ahora, otra vez, ve la vuelta, ahora viene acá, venga, va, voy para allá, venga, 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 su derecha, va, pierna derecha, derecha, cambia, izquierda, ¿eh? Otra vez, otra vez, y me quedo acá, fácil, uno, uno, doble, eso, dos veces más, ahora, azuquita, vamos a dar la vuelta, papá, atrás, cuatro, prepárese para el final, vamos a ver, vamos a ver, cómo estamos, eso, eso, ahí está, mire, merenguito, derecha, derecha, eso, un poquito más, ahora, para allá, den la vuelta, otro lado, y denla para acá, ahora, fácil, eso, ya lo tiene, bien, necesito sabor, brazo, vamos a ver, vamos a ver, ¿se recuerda? el inicio, va para allá, mire qué bonito, otra vez, ahora, palo, palo, a eso sí va, ahí atrás, ¿a quién? otra vez, mire pues, venga, uno, dos, tres, abajo, va, uno, dos, tres, cuatro, otra vez, vamos abajo, uno, dos, son cuatro, abajo, pierna derecha, ahora, ahora, que sigue, venga, sigo, sigo, ahora, palo, 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 ahí manténgalo, un poquito más, cuatro, uno, tres, dos, rígame, ahora, allá atrás, va, venga la vuelta, venga para acá, otra vez, queda atrás, mire, facilito, brazo ahora, métale sabor, manténgalo ahí, respiro, ahora acá, vamos acá, uno y uno, uno, vamos a ver, vamos a ver, va, venga para acá, paso B, ahí está bonito, un poquito más, cuatro, tres, y ahora, se recuerda, va para allá, venga para acá, ahora, va, se recuerda, otra vez, son cuatro, uno, dos, cuatro, venga, abajo, pero muévalo, favor, viene a derecha, se recuerda, venga, 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 4 horas, abajo, otra vez, abajo, Abajo, sale, va, última vez, abajo, ay, sabor, ¿cómo estamos?, ¿cómo está mi gente linda?, apláudese, excelente trabajo, muy bien, bien, vamos a ver, vamos a ver, comentarios, ¿qué pasó mi gente?, necesito más comentarios, Castillos, ahí estamos, vamos a ver, Norma Porras, Norma, saludos, oiga, eso, lo que le gusta, mire, Fedra Castillo, eso es lo que le gusta, fácil, ahora aplaude, ahí tiene que despertar a la abuelita, ay, sigla, sal, fácil, para otro lado, cambio, venga para acá, su lado derecho, viene para acá de arriba, abajo, derecho, ahora escuchen, mire, Fedra Castillo, Jálalo, hui, hey, fácil, listo, va para allá, cuatro, tres, dos, y ahora, viene para acá, ahora, abajo, eso, ahora, jálalo, hui, fuerte, Fácil Miren pues, acá, ven Se queda ahí Respiro Ahora le metemos sabor Manténgalo ahí, manténgalo Una media hora Ebonice, solares Sabor Otra vez Vamos Demos la vueltecita Demos la vueltecita Demos la vueltecita Ahí en la casa, ahí en la casa Ya dio la vuelta Ahora Cuatro Vámonos Otro lado Ahí se recuerda que viene para acá Ahora Va para abajo Pachuco Ahora Dos veces más Ahora ve Necesito Necesito que haya en la casa Aplauda Eso, manténgalo ahí El otro lado Síganlo ahí Síganlo ahí Para el otro lado Uno Dos Tres Cambia Mire eso Pachuco Ahora Cuatro Otra vez Ahí se prepara para el final Necesito un final así Pero con sabor Venga para acá Final ¿Cómo está mi gente? Oiga ese sabor Venga Mire pues Enseño Cuatro Aquí Cuatro Un Dos Tres Cuatro Fácil Derecho Ahora acá Jalo Me quedo acá Uno Y una vuelta Ahora con sabor Jalo Va Y la vuelta Cuatro Jalo Cuatro Y la vuelta Vámonos Y jalo Arriba Y jalo Necesito ese brazo fuerte Ahora el cambio Uno y uno Uno Fácilito Mire Ahora jalo Vámonos 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 Fácilito el baile Uno Dos Cuatro más Uno Dos Ahora las coreos Cuatro Jalo Venga acá Y la vuelta Su derecha Vámonos Jalo Venga Vámonos Vuelta Vámonos Vámonos Saluditos Para Vera De Ramírez Para Carol Ahora mire Jalo Muévalo Muévalo Fuertecita Mire Ya se la sabe Fácilito Quiero ver Quiero ver Sabor Sabor Jálelo acá Venga acá Su derecha Cuatro Venga Y la vuelta Ahora mire pues Un Dos Tres Solo la punta del pie Viene Viene Fácil Ahora métele Sabor Se recuerda La coreo Ahora Jálelo Venga Y la vuelta Una más Jálelo Vuelta Y Sabor Mire esa belleza Vamos a ver Oiga Vamos a saludar Vamos a saludar Ingrid Godínez Voy para allá Jalo Eso Bueno Muevelo Jalo Una más Ahora venga para acá Doble Aquí Brincadito Un poquito más Una más Ahora para atrás Atrás Escuche Va para atrás Venga a la iglesia Jalo No se lo va a negar Si la mujer es pie Jálelo Lo que pasa es que se traba uno acá Jálelo Otra vez Fácil Va para allá Doble Atrás Otra vez Se recuerda la coreo Va Otra vez Métale sabor Fuerza Se puede No hay problema Me queda acá Su derecha Jalo Jalo Listas para una vuelta Vamos Fuerza Para allá De la vuelta De la vuelta De la vuelta Ahora Jale Jale Un poquito más Cuatro Tres Dos La vuelta Sabor Eso Miren Que rico estamos sudando Yo no tengo sed Oiga ese sabor Sabor Doble derecho Vámonos Vámonos Doble Vamos a ver Saluditos Saluditos La vuelta Derecha Fácil Miren Ahí que es Ahí está ya que Deje estar molestando Me baile Brazo Ana Ruth Al sabor Vuelta Vámonos Espero que esté bailando Ana Doble acá Doble Doble Otra vez Vámonos La doble Doble Ahí se recuerda La vuelta Carol Por favor Concentrate Por favor Ahí está Derecha Sigo Hola Good morning Brazo Brazo Ahí está Ash Ah vaya Que se conectó Boches Hey Fácilito Miren pues Fácil Aquí Ahora a la izquierda Chicos Vamos a ir para atrás Derecha Cuatro Va para atrás Va para atrás Ahora venga para acá Ahora si no tiene espacio Pues se queda donde estaba Va para atrás Venga para acá Oiga ese sabor Me gusta el sabor Bueno Va para atrás Eso Ahora me voy a quedar aquí con los tap Cadera Necesito Otra vez Cadera Vamos para arriba Para arriba Va para atrás Chicos Vámonos Acá vamos a botar la pared Sale Otro lado Hey Ahí No importa No importa Ahí clavo No importa Otro lado Hey Sabor eso Otro lado Chicos Vienen los taps Tap La cadera La cadera La cadera Voy para atrás ¿Quién está con? Todavía con traje de dormir Bailando A ver que comente Venga para acá arriba Venga para acá Chicos Tomamos Vámonos Ahí está Cintia Sabor dice Cintia Me llega Cintia Otro lado Rude Osorio Dice Dios le bendiga a Mario Gracias Así me gusta Si no le cae Va para atrás Venga para arriba Venga para arriba Va para atrás Venga 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 Prepárese para la vuelta La vuelta La vuelta Uh El principio Chicos Doble Facilito Mira Vámonos Tres Dos Uno Dos Doble ¿Y quién da la vuelta ¿Quién da la vuelta ¿Quién da la vuelta ¿Quién da la vuelta ¿Quién da la vuelta El aplauso Vamos a saludar Vamos a saludar Carolina Martínez Yo dice Yo en pijama Dice Ya veo Ya decía Usted es una largana Se me fue la canción Un poquito más De audio Mi amigo Por favor Va Ahora mire pues Arriba Abajo Vámonos Al lado Y una vuelta Arriba Arriba Abajo Vámonos La vuelta Quedan dos Abajo Vámonos Vuelta Otra vez Para abajo Vámonos La vuelta Ahora mire pues Fácilito Ahora si lo quiere cambiar Uno Y dos Uno Y dos Fácil Vé Otra vez Acá Ahí Fácilito Sigo Eso es Siganlo ahí Ah me llega Así me gusta Si no le cae Arriba Abajo Vámonos Vuelta Arriba Arriba Abajo Dice Vamos a ver Buenísimo Otra vez Abajo Sale Vamos Abajo Al lado Y Atrás Ahí está Facilito Manténgalo ahí Fuerza los brazos Sigo Cuatro Tres Ahora el principio Fácil Vé No Sigo Ustedes Como Molestan Ahora solo Dos veces Abajo Otra vez Abajo Vamos Al lado Ahora chicos Venga acá Que se Sale Otra vez Eso Que suba el cambio Cuatro Tres Y me quedo acá Cambio de lado Ahora La pierna izquierda Derecha La izquierda Otra vez Una más Y el final Y el final Y el final Suave Sabor Subió No Rico ¿Cómo estamos? Necesito sus saludos Por favor Oiga Ese sabor Yo sabía que esperaban esa canción ¿Verdad? Fácilita Sale Sigo Chicos Doble Doble El otro lado Sabor Vámonos Venga 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 Una más Ahora me quedo acá Venga para acá Regreso Cierro Abro Cierro Venga Tras Y me quedo acá Fácil Atrás Hay Dios Las piernitas Miren Sígalo allí Sigo Un poquito más Siga Quiero ver Quiero ver Así Doble Otro lado Yo me los imagino Otra vez Un poquito más Ahora me quedo acá Vámonos Venga para acá Va para atrás Eurice Solares Venga Me quedo con los Otra vez Va para atrás Venga Una más Derecha Taps La última La última Sabor Cierro Otra vez Cierro El aplauso Necesitamos ver Comentarios Comentarios Oiga ese sabor Mambo 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 Ah si ahí está Lucía Uchis Ahí está Mayrita Ahora me voy Vamos a salvar a la Mayrita Fácil Mambo Un poquito más Cuatro Tres Eso no lo haga en casa Mambo 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 Vámonos Ahora necesito que se angolotee todo Miren Ahora voy a bajar Solo el torso No importa Bajo y arriba Sigo Eso Solo el torso Contraiga el abdomen Fuerza Ahora Vámonos Cabias de sabor Aquí está todo controlado Vamos a ver Carolina Taracena Y saludos Mario Con sabor Se me gusta Karol Va Junto a las piernas Pero necesito un sabor Un poquito más fuerte Sigo Sigo Ahora una vueltecita Para allá Otro lado Junto a las piernas Va Me quedo acá Muévalo Muévalo Mambo Eso Sabor Vamos a ver Magalí dice Magalí Yo sé que les gusta eso No lo pueden disimular No lo disimulan para nada Que viva Pero que viva muy lejos Chicos Atrás Ahí está Karol Esa es la que le gusta Va Karol Ah no Ingrid Va para arriba Porque el fuego De tus lindos ojos Negros Arriba Arriba Eso es Vamos a ver Gente Necesito sus comentarios Quienes están activados Conmigo hoy en la mañana Siga Y por esas cosas Raras de la vida Ustedes como molestan Alejandra Vámonos pues Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Miren pues Me quedo acá Siga Siga Fácilito Miren Vámonos Amor de mis amores Si dejaste de quererme Me quedo acá Una más Eso Ahora doble Derecha Vamos a ver Quienes hacen el salto El salto Ah Vale Vale Eso Chicos Atrás Ahí está Sígalo ahí Manténgalo Necesito comentarios Adriano Maldonado Dice Desde México Eso Necesito unos Mis taquitos Por favor Sin chile Porque me hace mal Arriba Eso Adriano Saludos Oye Desde acá Tierra linda De Guatemala Sabor Vá 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 Doble Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay tu idade Qué bonito Qué bonito No se enterará No fácil no Otra vez Ahora Me quedo Me quedo Me quedo Adelante Bracito Eso Manténgalo acá Chicos Mira ese sabor Pues Voy para allá Pero por sabor Eso El otro lado Derecha Otro lado Izquierda Amor de mis amores Vámonos Me quedo acá Vámonos Si ganó con decir Que un hombre Cambió Mi suerte Fácil Venga acá Atrás Fácil Quiero ver Quién baila así Quién baila así Ya sé quién Mónica Monequita Y el baby Sabor Bueno mi gente Ahí estamos Con la clasecita De baile Excelente trabajo Quiero dar saludos Dice Paula Samayoa Tenemos a Moniquita Tenemos a Marvin Cojute Desde El Salvador Mi compañero Y amigo Hermano Reice Raúl Ordóñez Disfrutando El music Power Connection Alejandra Sol Claudita Claudita Morales Bien dice Nombre Ponga algo más bonito Sabor Saludos y bendiciones Gloria Dice Gloria Martínez Ahí está Marquito De estampas Coloniales Marquito sale En cargo Que haga ejercicio Vamos a ver Más comentarios Tenemos Súbale mi mano Súbale Dele para arriba Eso Claudia Morales Dice nos hacía falta Aquí estamos con sabor Claudita Cintia León Vamos a ver Vamos a ver Dele Dele para arriba Sabor en la cuarentena Claudia Carolina Eso Vamos a ver Fui More Super Mario Claudia Morales Patty Sandoval Saludos desde Miami Aquí estamos Patty Con sabor Usted está bailando también Súbale pues Vamos a ver Mari Yo en la pijama Ay Dios mío Dios mío Ya son como las once Súbale Súbale Ruth Dios le bendiga Mari Gracias Muchas bendiciones Ya la había saludado Nash Dele para arriba Dele más Necesitamos más comentarios Walter Saludos dice Walter está bailando ¿Verdad? Va me llega pues Bueno Les quiero mandar Dar un saludo cordial A toda mi gente Que está en casa Que están pasando Esta Esta etapa Yo sé que es un poquito Complicada Pero Les quiero mandar Muchos ánimos Estamos aquí trabajando Para que usted Para que usted esté Activo En su casa Que pues Por lo menos No subamos de peso Y mantengamos la condición ¿Verdad? Que no nos Que no nos Desesperemos Y que nos Desestrecemos Oye Diosito los bendiga En breves minutos Vamos a empezar Con la clase Total Body Condition Va a estar bonita Vaya a tomar agua Hidrátese No va a estar comiendo Un sandwichito ¿Verdad? No Eso es después Ahorita Tome agüita Con un poquito de fruta Y volvemos en breve Oye Saludos mi gente linda ¡Sabor! ¡Sabor!